La armónica también le dejo? O no es de este tema? ¿Es de tema? ¿La armónica? A ver si quedan solapaditas A ver si queda un solo sonido Es penas saltando hasta no dar más Ya que estamos en la movida De qué nos amamos a contarles Venimos de Villa Crespo Con porte sensacional Dejémonos de macanas Si la vida nos ríe y canta Con un puñado de sueños Que nos regala sino más Se desata la alegría Y los pibes de la esquina Se aprontan todas las pichas Para salir a festejar Y en talla de los corazones Preciosas marcanitas Y esta pasión divina Muy difícil de olvidar Llegó Los movedizos Vamos de noche de jaranas ¿Y para qué vamos a hablar? Llegó Los movedizos Con esta loca algarabía Recibiendo el carnaval Llegó Los movedizos Con esta loca algarabía Llegó Bienvenido carnaval Llegó Los movedizos Gracias.